Esta noche se para el tiempo Fantasía que cumpliré Hoy no voy a quedar con nadie Contigo estaré Esta noche llega el momento En tu cuerpo me inspiraré Con mis labios notar tu aliento dulce Como bien sentiré Tu suavidad dorotando mi piel Hasta el amanecer Contemplaré Tus bellas curvas de mujer Ya siento los escalofríos Hasta pierdo la orientación Y en mi pecho con toda fuerza Se acelera el corazón Magnetizas mis pensamientos En mi mente atrapada estás Aunque sé que es una locura Ya no la dejaré escapar Sentiré Tu suavidad dorotando mi piel Hasta el amanecer Contemplaré Tus bellas curvas de mujer Eres tú la dueña de mi ser Atada con cadenas en mi piel Destino que me impulsa a caminar Camino donde tú me esperarás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tus bellas culpas de mujer Sentiré Tu sobredad colocando mi piel Hasta el amanecer No tempraré Tus bellas culpas de mujer Tus bellas culpas de mujer